muy buenas amigos y amigas de youtube hoy les voy a mostrar cómo funciona este dispositivo de microsoft display adapter para que puedan conectarlo con su computadora sin necesidad de tener conectarlo a una red wifi ahora vamos a proceder a abrirlo para que vean cómo es luego vamos a conectarlo a la televisión para que vean cómo es a simple vista vemos que este dispositivo tiene un adaptador de usb a usb para poder extender nuestro conector de nuestro adaptador de microsoft lo siguiente que vamos a ver es la forma como vienen para poder desconectarlo lo primero que tienen que hacer es halarlo y simplemente desconectan esas piezas la pieza hdmi y la usb que será el cable de alimentación vemos un diseño minimalista aquí vemos el botón de reiniciar el dispositivo de manera sencilla vemos que este aparato es muy cómodo y sencillo vamos a proceder a conectarlo a nuestra tv vamos a buscar nuestro usb para alimentar este dispositivo ahora vamos a conectar la otra parte al hdmi ahora vamos a ver cómo carga para esperar el enlace de otros dispositivos y así se ve en la tv esperando para ser conectado a otro dispositivo vamos a proceder a conectarlo para que vean cómo se ve buscan en su dispositivo en su pc esta tiene windows 11 buscan el modo cast cuando buscan ven el dispositivo que se llama como el de ustedes que se ve en la pantalla de su televisor lo que le dan aparece esa función conectando y va a aparecer el nombre de su ordenador de esta manera se dan cuenta que se está conectando a su dispositivo como podemos ver se acaba de conectar estoy haciendo un resumen de cómo se vería en la pc como se ve en la esta es la manera sencilla de conectar este dispositivo a nuestro televisor se mueve de manera fluida podemos ver que no necesitamos cable para poder hacer el enlace nuestro dispositivo está a una distancia y aún se pueden sincronizar ambos dispositivos para poder enlazar la computadora en nuestra en nuestra televisión es cuanto hasta la próxima espero que este vídeo te haya podido ayudar a saber utilizar el microsoft display adapter cualquier duda su comentario debajo del vídeo